Vamos a darle tres vuestras a un corto, vamos a ir a los peones, tengo una pasión para ti, tres vuestras. Me enseñan que está ahí, ¡ah! ¡Aleluya! Otra vuelta, vamos a la Cristo. ¡Bloque Jesús! Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidarte de tus problemas y comienzarte a dar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidarte de tus problemas y comienzarte a dar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidarte de tus problemas y comienzarte a dar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidarte de tus problemas y comienzarte a dar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidarte de tus problemas y comienzarte a dar a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Dile un aplauso a la gente con tu canto, porque es bueno. Es que para siempre será tu Bisericord. Gloria al Señor. En su nombre es lo único. Puedes sentarse, mis amados, que los bendiga. Nos gozamos en Perle. En estos momentos las adoraciones son buenas. Amén. Los ángeles podemos dar a Dios en la balsa, porque Él es el dueño de todas las cosas no podemos darle nada más sino que en esta adoración porque Él la merece